Hoy descubriendo una nueva línea de videoproyectores que permite que en el hogar podamos tener una inmersión total en diferentes eventos y nos encontramos con Juan Guillermo Piñeros, el es el Product Manager de la línea, quien nos va a hablar de los tres productos insignia que corresponden a esta familia. Hoy estamos hablando de tres productos, el FH-02 que es el equipo de entrada, ese es un producto que es de lámpara y te produce una imagen de hasta 300 pulgadas. El segundo producto es el EF-12, es un producto ultra portátil que además de tener una imagen de 150 pulgadas ya es láser y además te trae un sonido envolvente Yamaha que realmente te genera una altísima fidelidad de agua. Y tercero, tenemos la joya de la corona que es el LS650 que es un producto de altísima calidad. ¿Por qué? Porque te genera una imagen de Ultra HD 4K ubicando el proyector a tan solo 40 centímetros de la pared y adicionando que pues tiene todo el tema de inteligencia Android, tiene todo el tema de sonido Yamaha y pues por supuesto una calidad de imagen absolutamente increíble. Y también pues por supuesto algo que tienen todos nuestros proyectores que es la portabilidad, que es algo que diferencia un poco de este mundo de audio y video y lo vemos como un complemento para los hogares, para las fiestas, para esos eventos sociales que tanto estamos disfrutando en este momento. Excelente y es que esta línea trae características que la hacen de forma muy especial pues algo que los consumidores en el hogar pueden tener de manera apropiada. ¿Cuáles son esos cuatro pilares tan interesantes que obviamente hacen parte de esta forma? Los cuatro pilares son portabilidad, una gran imagen inmersiva que en ciertos productos puede llegar a una imagen de hasta 300 pulgadas. Tienes una calidad de audio absolutamente increíble con nuestros aliados Yamaha y finalmente un tema de inteligencia en todos nuestros video proyectores a través de Android TV. Muy bien y finalmente ¿dónde podemos conseguir esta familia tan interesante de video proyectores? Tendremos sorpresas este año, hoy tenemos tres proyectores que les mencioné, hoy vamos a estar, hoy estamos aquí en el centro andino, vamos a estar durante todo el mes y podemos comprarlo acá en línea, si quieren, a través de nuestro shop, acá directamente en nuestra página web y tenemos un counter especial para que puedan comprarlo directamente aquí o también nos pueden conseguir en nuestros, los hipermercados aliados que tenemos en este momento como Alcosto, Falabella, Éxito y demás a nivel nacional. Muy bien, sumérete en los eventos favoritos que hay en tu hogar a través de la línea Epic Vision de EFSA. Gracias. 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 Gracias por ver el video.